Seguridad. Decenas de patrulleros y motocicletas que fueron destinados a las diferentes dependencias policiales de la región para brindar seguridad a la población, se encuentran inservibles desde hace varios meses. Hecho. Correo registró en algunas dependencias policiales del cercado de Chiclayo, como la Comisaría del Norte, Atusparía, José Leonardo Ortiz, donde las unidades de la Policía Nacional, tanto vehículos patrulleros como motorizados que fueron donados por el gobierno regional, se encuentran en estado de abandono, debido a la falta de repuestos. Sin embargo, estas no serían las únicas unidades, que se encuentran en malas condiciones. Otro lote de patrulleros inteligentes, se encuentran almacenados en un taller mecánico ubicado en la urbanización Ciudad del Chófer, de Chiclayo. En dicho local se encuentran al menos 5 unidades desde hace más de un año, esperando cambio de repuestos, como las llantas y motores, sin embargo a la fecha no se han reparado. Según comentó uno de los encargados, hace algunos días han habido 20 patrulleros, pero los han retirado recientemente, al igual que otras motocicletas que estaban en un local continuo. Así también, en el taller mecánico ubicado en la cuadra 22 de la avenida Augusto B. Leguía, se encontró varios patrulleros inoperativos, sin embargo, la encargada precisó que recientemente han ingresado a repararse las unidades, pero no hay repuestos. Con respecto al tema, se buscó la versión del general Julio Díaz Zulhueta, a través de la Oficina de Relaciones Públicas, pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, su edecán, el capitán PNP, Gustavo Ramírez precisó que le daría a conocer el caso, pero hasta el cierre de la edición no llegó ningún comunicado.